Una pelota que hace tiempo ha hecho a rodar Tantas anécdotas y esfuerzos por ganar Alguien tiene que contarlo alguna vez Los fracasos, las victorias y los personajes de San Juan ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Glorias del Ascenso Terminando este hermoso mes Desde aquí, desde Branson 2600 Desde New Branson Este complejo deportivo que le hemos estado mostrando A lo largo de todo este mes en las entradas, en las pausas Y que nos ha recibido para hablar de fútbol con amigos Si yo tuve, si hubiera estado un amigo mío acá Un conocido mío que yo quiero mucho Hubiera dicho Adolfo Seferino Ferraris y Obaldo Guerra Un gustazo tenerte otra vez No, por favor, el gusto es mío Y bueno, recordando con la gente Con los jugadores que estuvieron Que este programa me hace acordar mucho Cuando me habíamos invitado por primera vez a Obaldo Y como te decía, él pensaba en lo que era la comida Y la comida después decían, ¿a dónde? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No, ¿dónde te llevo? Porque no tenía autos Entonces decían, déjame en el bingo Sí, no, bueno Pues salíamos del shopping San Justo Y nos veníamos Yo vivo en Padua Claro ¿Dónde te dejo? Déjame en el shopping Sí, sí, sí Bueno, yo compartí Lamentablemente de una semana antes Habíamos tomado un café justo en Ituzangó Estuvimos conversando bastante con él Estamos en Ituzangó Tenemos que hablar con alguien en Ituzangó Que sea referente El Cordobés Benito no lo pudimos traer Así que te seguimos vos Está bien, está bien Para hablar un poquito de tu historia Que más que nada tiene mucho que ver con el fútbol De un país amigo como es Venezuela Y de Ituzangó con dos ascensos No sé cuántos jugadores tienen dos ascensos con el Ituzangó Y el Cordobés uno El Cordobés es uno El Cordobés jugó en toda la categoría Sí, sí Jugó en toda la categoría de ascensos El hermano de él creo que también Anteriormente cuando habían ascendido De la D a la C Creo que algo así También tienen dos ascensos Pero somos muy pocos Y bueno Él tiene un ascenso también como director técnico Los pasos a seguir La meta es que poder sacar a Ituzangó De la D De la divisional De la divisional De nombre Porque ha quedado Nacional B Cuando ascendimos nosotros Ascendió Arsenal Hoy Arsenal Hoy Arsenal Ha jugado Copas Internacionales Y ha ganado Así que bueno Esperando que Que tengamos la posibilidad El día de mañana Poder Estar en el club De vuelta Y bueno Esto es así Pocho vos arrancás en ferro Haciendo inferiores Haciendo inferiores Haciendo inferiores en ferro Año 83 Hasta el 87 Que bueno Bueno Dice todas las divisiones Jugaba con 16 años Jugaba en tercera Con Aymar Que era el técnico de la tercera Claro Estaba Grigol y Aymar Y Aymar Ayudante de campo Ayudante de campo Y dirigía la tercera Y empezamos a A jugar mucho En reserva Ellos movían mucho Los pibes De categoría menores Los ponían a entrenar Casi con A nivel de la primera Con reserva Se unían Lo que era cuarta Quinta y sexta Casi todo era un grupo Estaba Bonini también Estaba Bonini De preparado físico Y Polola Con la tercera Con la tercera Y bueno Si hasta el 87 Que vino el zurdo López Debuté en primera Y después me toca El servicio militar Y ahí Ya me Me retiro Porque Carlos va No, vuelve De River Ah no, tenés razón Va River y vuelve Va River y vuelve Y yo cuando vuelve Él, bueno ya Había ido al servicio militar Y había perdido Forma física Hasta que empecé A agarrar de vuelta Y bueno De ahí Me dan a préstamo A Deportivo Merlo Ferro tenía Está bien Que en el medio Tenías la colimba Ferro era Una cosa Tenía manco tensión De repente Apareces en Deportivo Merlo Fue Es un cachete Es un cambio Fue muy grande Fue muy grande El cambio Porque yo ya estaba Jugando profesionalmente Con una divisional Que era muy dura Al Boy Almagro Tigre Chicago Los Andes Toll O sea Muy muy grande Era divisional Y bueno Me adapté Tuve la posibilidad De salir segundo goleador Atrás de Víctor Rogelio Ramos Que ese año de Chicago Víctor Rogelio Ramos Se cansó de hacer goles 22 goles Se cansó de hacer goles Dice 15, 16 No me acuerdo bien Atrás de él Hiciste más goles Que Hoste Sí En ese año Porque Atlanta Termina ganándole A Chicago Los dos partidos Y el goleador De Atlanta Era el UT Hoste Y me vengo acá A Itusangoy Bueno Un campañón Que hicimos Y tuvimos la suerte Rompieron todos los pronósticos Sí Rompieron todos los pronósticos Porque No solamente Porque le ganan A los Andes Por penales No le ganamos Muchos partidos Importantes Claro Por eso te digo No solamente Porque llegaron Hasta los penales En cancha independiente Y lo ganaron Y no habían cobrado Venían con problemas De cobro también Sí Sino porque habían ganado Partidos importantes Durante el desarrollo Sí Jugamos un partido Que nunca me voy a olvidar El partido Que le ganamos A Tigre En cancha de Tigre Uno a cero Ese partido Era para despegar Porque estábamos Todos juntos Todos prendidos En la pelea Y no te olvides Que en ese momento Eran de dos puntos Sí Y era difícilísimo Alguna vez el fútbol Daba dos puntos solamente Para eso que estamos hablando De Y era difícil Porque Vos ganabas 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 Y siempre los otros Estaban ahí Porque vos empatabas Dos partidos seguidos Y el que te ganó Dos partidos Recién ahora Con los tres puntos Con este cambio Que fue casi La única cosa buena Que se hizo En los últimos cambios ¿Alguna vez Se hizo definir Primera por penales Que fue un espanto ¿Te acordás? Sí Y daban un punto Y daban un punto Y tenía que hacer tres Mamita querida Y o sea Dos Y ganaban por penales Y un punto Ya te quedabas vos Por haber empatado En el partido Dejate jorobar Bueno Pero son experimentos Que se hicieron De todos esos experimentos De que el arquero No podías jugar No podías jugar dos veces Con el pie No podías Y no podías Rápido con la mano Y se salió bueno Muy bien Y el de los tres puntos Fue excelente Sí, sí Yo creo que Porque reconoces El equipo que gana Exactamente Son Como decís vos Son cosas que uno Lo tiene que ir Probando A ver si salen bien O salen mal Muchas cosas De normal Y el fútbol Es reacio a los cambios Sí Porque no te podías Adaptar De un día para otro Así que bueno En ese campeonato Tuvimos un campeonato Muy bueno Salimos campeón Y yo vuelvo otra vez A Ferro Ahí es donde Me tendría que haber quedado Ahí hacemos una pausa Ok Vamos a la pausa Y seguimos Después le vamos a hacer Un mimo a la gente Y vamos a nombrar Algunos jugadores De los dos ascensos Así le damos una alegría Que se la merecen Hacemos una pausa Seguimos Haciendo gloria Del ascenso Le pedimos que nos espere Solamente un minuto Las glorias 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 Esas glorias 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 del ascenso Aberturas en sol Fábrica y venta Puertas, ventanas Cerramientos en madera Chapa y aluminio Avenida Ceballos 2687 Castilar Sur Teléfono 4 627 3525 En familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Teléfono 4734 7699 Del Ferroviario Lo invita a visitar Su nuevo salón De exposiciones Donde encontrará Las mejores marcas Del mercado Y el asesoramiento Que usted necesita Cerámicos Amoblamientos Baños Grifería Y materiales De construcción Bransen 1365 Y Tuzangó 4624 3574 MarPak Envases Envases y embalajes Atendemos Toda la línea gastronómica Envíos al interior Soy Gabriel Martín Y quiero invitarlos A que conozcan Nuestros servicios Segundo bloque de Gloria de la Seja Vos no lo conocías De la categoría De la categoría muy bueno Y no Fue un sacrificio muy grande Porque tenía que ir a entrenar allá Así que tenía que ir a Merlo De Merlo a Moreno De Moreno a Panamericana 202 Y de ahí esperar el colectivo Que me llevara a Campana Más mitad que ir Eran 3 horas de viaje Y uno llegaba Muy mal Llegabas cansado De entrenamiento Claro Y hoy en día Como veo Que los jugadores Tienen el respaldo De la comodidad Que hay hoy Para entrenar Hoy el huevo Está haciendo campañón Ahí Mucho Sí Muy buena campaña Y bueno Fue un error Haberte ido a Dalmine Y no haber tenido paciencia Para quedarte en Ferro Sí Bueno Yo digo Que lo que dice mi viejo siempre Nunca llore lo perdido Ni pide la suerte ajena Pero vamos a ser sinceros Uno se lo plantea Ahora que ya pasó la carrera Que hay un montón de agua En el medio del puente Uno puede decir Sí Me hubiera quedado A todos nos pasa en la vida Ojo Que a mí me acuerdo Que son palabras De Luis Bonini Me dijo Un día me dijo Proba quedarte un año A ver qué pasa En este año capaz que vas a tener La posibilidad Y le dije Profe no Vengo bien en la categoría Y voy a aprobar de vuelta En el Nacional B Y no Es como Como vos decís No me fue bien Y se vino todo abajo Lo de Dalmine Cómo funcionó Al final no terminó siendo bueno No No terminó siendo bueno No el equipo Yo rescindí contrato En diciembre Porque no podía más Y volví a Ferro A entrenar Ya después Me dieron Me dieron el pase Y ya me manejé yo solo Después volví a Merlo Pero con el pase mío Ya era Ya era El único de tu pase Sí, sí De ahí me fui a Jugué en Merlo Y después me fui a Venezuela Y de ahí empiezas La otra parte de tu carrera Porque es cierto Lo de Ferro se frustra Pero te aparece una beta Y aparece Venezuela en tu vida Aparece Venezuela De un momento De un momento Traen un El Pocho Chenausi A ver Jugó en Lanús Chenausi, sí En la época Sea del 70 O menos Ramón Chenausi Y él me ofrece Ir a Venezuela Con Juan José Valiente El Gordo Valiente Sí, el Gordo Valiente Un jugador de Temperley Exacto Y bueno Y él me da La posibilidad Juan José Valiente Estaba como empresario Estuvo en el programa Hace un tiempo Cuando estábamos En el shopping Apareció Juan José Valiente Y cuando terminamos El reportaje Dicen No, yo estoy trabajando Yo que se representaba Alguna cosa de jugadores Así, algo así Bueno Me enteré yo el otro día Que ha fallecido Y bueno Hace como dos meses Y bueno Él me lleva a Venezuela Y caigo en el Deportivo Tachira Me gustó la idea No era lo que Uno pretendía Decir bueno Posiblemente capaz que acá Ganaba la misma cantidad de plata Pero me gustó la experiencia Me gustó el desafío Y que El Deportivo Tachira Era Parecida a la B Metropolitana De la Argentina Parecida a la B Nacional Parecida a la C ¿A qué? No Porque hoy Venezuela Está bastante más arriba Y está más organizado Lo que pasa es que No, no Hoy también A nivel club A nivel club No es que Sean que Son muchos Lo que pasa es que La economía de Venezuela No da Como para contratar Dos o tres extranjeros Que te pueden levantar Un nivel Pero sí El fútbol Fue siempre bueno Muy Como un Nacional B Como un Nacional B Sí Y bueno Yo hice una campaña Más o menos Importante Y me quedé ahí Volví Al otro año Estudiante de Buenos Aires Y bueno Me volví A jugar Con Minervén A Venezuela Juego con el Minervén Vengo a jugar Contra River Y contra San Lorenzo De ahí Hay un paso corto Por Colombia Un Unicosta Un equipo Segunda división De Colombia Y Al otro año Aparece la posibilidad De estudiante de Buenos Aires En el Nacional B Ahí Estoy Otra vez Hay meses Con Caruso Primero estuvo Abel Morarejo Después Estuvo Caruso Lombardi Que Caruso salva A estudiantes Del descenso Del descenso Como tantos otros equipos Los otros días Sí Como tantos otros equipos Los otros días Me llamaron de una radio Porque hacía 19 años Que yo había hecho el gol Del día Haberse salvado 19 años Ya habían pasado Así que bueno Después de ahí En el año 97 Vuelvo a Venezuela Y ahí sí me quedo Dos años Para jugar En un equipo ¿Te ativas con la familia? Siempre Yo venía con la familia Mi señora es venezolana Tengo Tengo dos hijos Venezolanos Y bueno Hay uno que El más grande Tiene 17 años Juega en Nueva Chicago Ahora Así que bueno Tengo la posibilidad De ir y venir En el 2000 Caigo de vuelta Y fue donde Arreglamos con Itusengo Claro Con una gran campaña En Venezuela Te venís para Itusengo Y ese 2000 También se da La otra gran alternativa De que Itusengo Pelea por salir De la primera C Sí Y logra El acceso a cancha Por un día De lluvia Terrible Me acuerdo Como si fuera El Coqui Me llama Y me dice Mirá que Estoy con el gallego La Mela Con Polito Y estamos Sin Itusengo ¿Tenés que Quieres venirte? Y cuando me dijo así No lo dudé Itusengo para mí Había sido Todo lo mejor Que futbolísticamente Hablando Anduve Y la gente Y la gente acá Me quiere Por eso queríamos Traerte a vos Precisamente Acá Un tipo Muy identificado Con Itusengo Sí Aparte uno camina Un poco Tuve la suerte De hacer el curso Dos años seguidos Acá Y bueno Siempre que Se tomaba un café Uno En la confitería Siempre hablábamos Del fútbol Y hablábamos De lo que es Itusengo Tenemos un bloque Más todavía Para hablar de fútbol Para hablar con Con el Pocho Ferraresi Así que vamos a pedirle Que tenga la gentileza De esperarnos Porque En dos minutitos Estamos de vuelta Y seguimos siendo El último bloque De Gloria del Ascenso Espérenos Las glorias 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 Esas glorias 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 Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo Se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales De calidad Portugal 3930 Y Tuzengo 4621 8680 Confitería Delicadeces Te invita a saborear Sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sándwiches de miga Visítanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera De nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos Que te va a gustar Todo escaleras Hogar Industria Y obra Escaleras especiales Y para altillo Atención personalizada Todo escaleras Nuestra altura Marca la diferencia Marco Polo 4704 Caseros Teléfono 4716 1716 16 16 1601 En familia O con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Teléfono 4734 473-476-99 9% 490-49 315-479 322-479 2013-479-99 291-49 291-49 291-59 291-59 301-59 301-59 Último bloque de Glorios del Ascenso En este mes estamos terminando Aquí en New Brance En este hermoso mes En este complejo nuevo Muy moderno Muy lindas canchas Tiene una canchita muy linda Un césped Tendría que venir a jugar yo En algún momento a este césped Para probarlo Corre bien la pelota acá Más adelante Sí, no es que no corro un guiso Y yo La pelota corre bárbaro Pero ya a esta altura Ya no se puede mejorar mucho el tema No te rías Vos que estás gordo también Le digo al camerama No me ríes Se me ríe Coqui, volvés a Pocho, volvés a Itusengo Sí, volvemos Y se arma el equipo Bien Bueno, el primer partido No lo puedo jugar Porque no llega El pase internacional Bueno, yo sabía que Venía con todas las ganas acá Y el segundo partido Tengo la posibilidad De ir al banco Cordobés me lleva al banco Perdón Gallego Lamela Me lleva al banco De suplente Y entro en el segundo tiempo Y da la casualidad Que la primer pelota que toco Hago el gol No me digas que da la casualidad El estudiante hiciste el gol De que salvó el descenso Y da la casualidad Y ahora tocaste el pelota y te dio la casualidad Y todos los requisitos Fueron todas las casualidades Son dos cosas muy Serias fueron cosas Una linda La alegría Y la otra fue una tristeza Porque también En una jugada Haciéndome para Para un contragolpe Que hacemos Se me rompe el ligamento cruzado En la cancha Y estoy seis meses parado Así que bueno Vuelvo De la lesión De la recuperación Y hago el primer gol Te hace por caso de vida No, no, no Ese no Tuve la posibilidad De estar de ayudante de campo De César Faría Que después fue a la selección nacional Claro En el Deportivo Tachi Y ahí arrancó Más que nada La carrera como Entrenador Y ayudante Y todo eso ¿Te gusta? ¿Te sentís cómodo? ¿O salió como una alternativa? O sea ¿Lo proyectás de acá para adelante? Me refiero Para decir Cuando uno termina de jugar No sabés Cómo te va a ver Siempre tenés el jugador adentro Pero ya después Tenés que decir Bueno Ya no es más jugador Uno no es más jugador Tiene que enfocarse En lo que es La dirección técnica Y después bueno Tuve la posibilidad De dirigir un equipo De segunda división En Venezuela Estuve nueve meses Muy bien Fui agarrando Un rodaje muy bueno Porque no es lo mismo Estar al lado Del que es cabeza Que ser la cabeza Hay que saber manejar bien el grupo Sí, sí, sí Ya es tu responsabilidad Hablarles Y bueno Me fue muy bien Hice una experiencia muy buena Y en las vacaciones Tratamos de ir a Venezuela Muchísimos amigos Que uno deja Y claro Y aparte Tu mujer es de allá Y mi señor Y mi familia es de ahí Claro Y tus hijos también Bueno Tengo la posibilidad Que mi hijo Ahora es venezolano Y va a la selección Sub-20 Ah, va a la selección Sub-20 Hay una posibilidad Muy grande Porque él estuvo En la Sub-15 Y estuvo en la Sub-17 En los módulos Y ahora La posibilidad Que está De ir a la Sub-20 ¿De qué estás jugando? En el central Y está el Nuevo Chicago En la quinta división No es goleador No De vez en cuando Hace alguno que otro golpe De cabeza De cabeza Pero bien, bien O sea que puede ir A la selección de Venezuela Hay una posibilidad Muy grande Ahora el mes que viene De la convocatoria Claro, aprovechan los jugadores Que están fuera del país Sí, sí La posibilidad Le dan para verlos Y después Bueno, si tiene la posibilidad De quedar Quedará Se fue Saber Hitch A Montenegro A jugar Sí, muy bien De Defensa y Justicia A jugar a Montenegro Muy bien Y en Racing no lo querían Y alguna vez Bulos se fue también El flaco Bulos Bilos Bilos, perdón Bilos Tenés razón El flaco Bilos Sí, claro Son posibilidades Que uno le da Y a lo mejor Escuchame Es una posibilidad internacional Está lindo Muy buena la posibilidad Bueno ¿Qué tenemos en el medio? ¿Qué tenemos de expectativas? ¿Que querés volverte a Venezuela? ¿Te querés quedar acá en Buenos Aires? No, por el momento Es quedarme acá Seguir viendo entrenamiento A mí me gusta ver mucho entrenamiento Voy a veces a Chicago En la división de inferiores Me voy a Racing con Radel Y he ido a veces a Tigre Y bueno, me gusta mucho mirar Los sábados veo el ascenso mucho ¿Vos tenés otra nena? Sí, una nena de 8 años 8 años Está bien Tiene que ir con ustedes No hay forma Así que bueno Estamos en la posibilidad De poder agarrar algo acá En el ambiente de fútbol Vamos a agarrar algo Fue una alegría grande tenerte Porque queríamos traer una figura Un ídolo de Itusengo Y porque queríamos traerte de vuelta Hace bastante tiempo Que nos charlábamos Sí, sí Vamos a tener que invitar A tu primo también Que sé bastante Que nos charlamos con él Este Y nos alegra mucho Haber podido charlar de fútbol así Y darle una alegrón A la gente de Itusengo Recordando cosas Que seguramente Con las imágenes Que después vamos a subir Nos van a hacer acordar De aquella final por penales En cancha independiente Por ejemplo O de aquella tarde de lluvia En cancha del Deportivo Morón No, muchísimas gracias Agradecido soy yo Que queremos verte pronto Dirigiendo en algún lado Ojalá que sea así Dios quiera Señores, punto final para Este programa de hoy Y punto final para este mes Con la gente de New Branson Que nos ha acompañado Que nos ha permitido Que nos ha recibido Así que agradecerle a Ricardo Agradecerle al Marcelo Que han tenido la gentileza De recibirnos y atendernos No solamente a nosotros Sino también A nuestros invitados Seguramente vendremos a jugar Al fútbol alguna vez acá Porque nos van a invitar Este Y va a ser un gusto Volver en cualquier momento Punto final para este Programa de la fecha Nos encontramos la semana que viene En cualquier lugar Donde nos inviten Recorriendo Todo el corredor oeste De Gran Buenos Aires Para hablar de fútbol Señores Hasta la semana próxima Un gustazo ¡Glorias del ascenso! ¡Testigos del momento! ¡Jugar en movimiento!